Siguiendo con las palmas, ayudándoles Siguiendo con las palmas Siguiendo con las palmas Ayudándoles con las palmas Con las palmas, por favor Siguiendo con las palmas 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 Ayudándoles con las palmas Siguiendo con las palmas Siguiendo con las palmas nunca más, yo ya más te quiero ver, sin nada más vas a llorar como yo lloré hasta ayer. El aplauso que se escuche por ahí para el grupo que vaya folclórico boliviano, seguidamente tendremos la presentación de banda La Incomparable.